Último mensaje nuevo de número desconocido. Buenos días, señor Inchausti. Le llamamos desde el Palacio de la Zarzuela. Sus majestades tienen previsto ir a Bilbao en visita no oficial la semana que viene y desean una reserva para dos personas el viernes 24. Necesitamos confirmación. Sí, siguiente. No hay más mensajes. ¡Ahí está! No encuentro Aita en tu lista de contactos. Podréis secuestrarme, podréis torturarme, pero nunca, nunca captaré mis recetas. Nunca, cabrones, nunca. Vamos, cabrones, cabrones. Dios. Tampoco encuentro Dios en tu lista de contactos. La vida, padre. 16 de septiembre solo en cines.